Se acercan las elecciones legislativas de noviembre y al mismo tiempo crece la incertidumbre sobre el futuro de millones de inmigrantes indocumentados que esperan que el presidente Barack Obama mantenga su palabra y anuncie una orden ejecutiva sobre inmigración. Expertos en Washington apuntan a que el mandatario sí actuará por decreto. Probablemente eso va a ser el curso de acción, sin embargo va a generar mucha polémica. José Miguel Cruz, experto en relaciones internacionales, asegura que se necesita mucho más que un decreto o una reforma inmigratoria para detener el flujo de inmigrantes indocumentados al país. La crisis fundamental está en Centroamérica, la crisis fundamental está en las condiciones de seguridad, en las condiciones de pocas oportunidades que tienen los ciudadanos centroamericanos. Mark Rosenblum, del Instituto de Políticas de Migración, coincide en que cualquier acción por parte del presidente será controversial y a su vez profundizará las diferencias entre demócratas y republicanos. Hay una lucha seria sobre la pregunta de legalización para la mayoría de la gente indocumentada. Los expertos especulan que el presidente podría anunciar un programa parecido al de Acción Diferida, también conocido como DACA, que en 2012 le otorgó alivio temporal a millones de jóvenes inmigrantes. Angélica Herrera para La Voz de América.